Estoy aquí con mi hermana, mira, esa es mi hermana, es mi madrina, mi ángel de la guardia, aquí en los Estados Unidos, ya que desde siempre, bueno, desde antes de ella radicarse aquí nuevamente, siempre nos manteniendo en contacto porque ella siempre ha sido una mujer de los medios de comunicación, desde jovencita, y hasta la fecha no se ha detenido. Y aquí cuando yo comencé a viajar y a relacionarme con los medios, ella fue mi hada, madrina, que me ha estado siempre orientando con lo que son los medios aquí en la Ciudad de Nueva York, y de hecho siempre hemos estado colaborando con su espacio, Hecho de Yaki, que se transmite por Telemundo 47 hoy en día. Yaki, bienvenida, es bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, Robert, qué rico, y bueno, con todo, y tratamiento social, con todo, y máscara, y cadena, y hoy te hace una temperatura de 100 grados, de verdad que está súper rico aquí afuera, 100 grados, nos vamos a darte una, una, un pequeño sauna, pero con todo mi amor, hasta mi pueblo, hasta mi gente que está mirando este programa, que yo te abrigo mucho también, porque mantenerse en este medio por tantos años, hacer un programa de calidad, de verdad, lleva mucho trabajo. Yo también te felicito a ti, Roberto. Ah, gracias, gracias. Jacqueline, ya tiene aquí varios años con tu programa Hecho de Yaki, bueno, lo producías allá en República Dominicana, y ahora, a través de Telemundo 47, ya tiene uno ya casi 10 años, con cuidadito. Bueno, tenemos en Telemundo unos 12 años. 12 años. Lo hacíamos conjuntamente con las radios, ya 12 años en diferentes horarios, ahora domingos en la mañana. Ya, háblame, Jacqueline, esta situación que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, bueno, aunque tú resides en New Jersey, pero mayormente tu campo de trabajo es aquí en Nueva York, Brown, Manhattan, y Nueva York fue el epicentro donde miles, cientos de miles de personas perdieron la vida, otras infectadas con este mortal virus. Cuéntame, ¿cómo ha sido la realidad, tanto aquí en Nueva York, la gente, los latinos, la realidad de los medios de comunicación también? Bueno, mira, se vivieron, yo sé, ahora Santo Domingo se está viviendo algo similar, porque hubo una etapa bien fuerte, después se tiene miedo de que vuelva, y los medios sufrieron mucho, pero al mismo tiempo también, bueno, mucha gente ha sido bendecida, pero a través de los medios ha estado informado y nos ha seguido apoyando. Gracias a Dios nos hemos mantenido, pero sí, ha sido un momento muy difícil, donde mucha gente ha perdido, donde muchas personas han estado en sus hogares, en cuarentena. Se dice que muchas parejas han roto, que muchas parejas no se aguantan ahí 24-7, muchas personas que se han unido más, muchas personas que se han acercado más a Dios, pero también, Roberto, una de las cosas que hemos visto más ahora es que, sobre todo en Nueva York, se ha incrementado la violencia, y eso como que ha cambiado un poquito el panorama. Sí, me preocupa mucho ese tema de la violencia, y principalmente aquí en Nueva York, porque conjuntamente con el COVID vino el tema de Floyd, el afroamericano, que fue lamentablemente asesinado, muerto en mano de la policía, y esto conllevó una serie de protestas que aquí en Nueva York se dieron bastante fuertes. Entonces la policía la sentimos un poco, ni siquiera está tímida, porque después de eso han sucedido otras situaciones con personas que le atribuyen a una discriminación contra las personas negras o afroamericanas por parte de la policía de aquí en Nueva York. ¿Eso no es preocupante para ustedes, los que reciben aquí? Es preocupante, es que todos sabemos que, bueno, aquí la administración pone a raya de una vez, ¿me entiendes?, la criminalidad. Y si ven, es cierto, por ejemplo, aquí, hubo protestas bien hechas por la gente de Floyd, que también hubo gente que aprovecharon esto, que me ha hablado de estar trancado para delinquir. Y eso pues, pero sí sabe que dentro de todo esto hay algo que ha quedado, hay un sabor de ropa que ha quedado, sobre todo, y es que donde quiera queda. Y que la gente está reinventando, mira, ya me he tenido la oportunidad de estar aquí, en esta área, en esta área, y fíjate aquí, como un franco mejor y sano, que tiene un restaurante, que ha tratado de intentar y hacer un ambiente fuera, donde la gente pueda venir y que noventarles decir que dentro de todo eso la gente ha buscado cómo sobrevivir, cómo salir hacia adelante. Y, bueno, digo igual esto también para la República Dominicana, que se está viviendo un momento de decir que esto pasará y que vamos a salir más fuerte. Bueno, quiero enviarle un saludo a DJ Henry, que está en sintonía, te mando un saludo. Un abrazo, un abrazo a mi hermano. Tú sabes que DJ Henry estuvo, estuvimos juntos en Radio Merengue en los años 80, cuando yo empecé Radio Allá. Yo se lo vas a aclarar. Bueno, somos jovencitos los dos, pero bueno. DJ Henry y yo estábamos juntos de ahí, y de verdad que uno tiene... Un fajador de aquí en Estados Unidos. Un fajador de nuestro pueblo. Sí, miren, estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, desde el restaurante Piquení, aquí en el Alto Manhattan, específicamente en Broadway y la 175. Un restaurante exquisito, donde venden comida saludable. Ahorita te voy a invitar a un cusco, que venden aquí, que es con carne artificial, aguacate, habichuelas. Ese es mi plato favorito. Veloz, ¿tenía una pregunta? Sí, antes de mi pregunta, tengo la obligación de mandarle un saludo a Jackie, de parte de Isra Show. O aquí te mando un abrazo grandísimo para ti, no, si no lo hago, ya tú sabes. Ponlo en pantalla, ponlo en pantalla para que lo vea, Jacqueline. Bueno, si él se quiere dejar enfocar, yo no tengo problema. Isra Show, déjate enfocar para que Jacqueline te vea. Ahí está. Un abrazo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Así es, mira Jackie, mi pregunta es la siguiente, basándonos, pues, ya obviamente en tu historial comunicacional, y yéndonos directamente desde dos perspectivas, ¿qué tanto te ha afectado a ti como persona? ¿Puedo escuchar el audio para escucharte a mi tú? ¿Se puede escuchar un poquito también? Sí, voy a ver si, déjame ver, si repite la pregunta. Sí, si me puedes repetir la pregunta. Ok, basándonos, ahora me escuchas, basándonos en tu historial comunicacional, y yéndonos directamente desde dos perspectivas, ¿cómo te ha afectado a ti de manera personal en tu vida la existencia de este COVID-19, ya casi cuatro meses, y en el tenor comunicacional? O sea, ya en tu programa tuviste que hacer muchos cambios, ¿y cómo fue ese proceso de adaptabilidad? Bueno, mira, yo tengo desde mediados de marzo haciendo mi show desde mi casa, y creo que casi la gran mayoría, aquí los canales, tanto Univisión como Telemundo, no son los canales, pero casi. Que se vieron afectados mucho, con mucho poder. Que no se han salido de estudio, están cada quien transmitiendo desde su causa. He tenido que transmitir desde mi casa, he tenido que darle una vuelta al programa, porque inclusive cambia la audiencia, cambia los patrocinadores, y ha sido una modalidad nueva. Mi hijo me hace cámara, y de verdad que nos ha afectado y nos ha cambiado la vida. Mucha gente se ha dado cuenta de que ahora se pueden hacer muchas cosas desde la casa, que antes no se pensaba. O sea, la gente está haciendo programas de presentación, la gente está haciendo cualquier tipo de trabajo que te imagines a través de la casa. Entonces, nos ha cambiado a todos el trabajar desde la casa, el que tiene niños, o los niños, pues, tú sabes. Pero sí, me ha cambiado. A mucha gente para mí, mucha gente me ha cambiado. Me hacía falta que el tipo de estar tractado en la casa. Así es más con mis seres queridos. Bueno, Jackie, ya una última pregunta, porque vamos a ir a una pausa. Dejamos a verlos allá y nosotros vamos a pedir algo de almorzar, porque quiero compartir con Jackie, porque la aprecio, la quiero muchísimo, le agradezco muchísimo. Y me la voy a robar, porque la invité para acá, para poder compartir. Porque Jackie es difícil, señores, de compartir. Sí, aunque me invitó a su casa, y ahí quiero un saludo a José, tu esposo, por siempre distinguirme con su amistad y las tensiones que me dan cada vez que nos juntamos, ya sea en tu oficina, en el estudio o ahí en tu casa. Y entonces me la voy a robar por un minuto. La pregunta es sobre la parte económica. A diferencia de nuestro país, República Dominicana, los incentivos de allá, que hay, pero son, imagínate, incentivos para la clase baja, diríamos que muy poco. Pero aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, la economía hemos visto como que con esta reapertura de la fase 1, fase 2, fase 3, y posiblemente ya la fase 4, vemos una dinámica en la economía. ¿Ha afectado la economía de Nueva York, en este estado, principalmente el COVID-19? Mira, definitivamente, Roberto, ha afectado muchísimo, pero ¿sabes qué? O sea, como tú hablabas, los incentivos, se recibió mucha ayuda, mucha ayuda. Mucha persona aquí que no se crea, en los apartamentos pasó hambre porque no podían salir a comprar la comida, mucha gente se quedó sin trabajo, hubo mucha ayuda en repartición de alimentos, de productos. Pero una ayuda grande que recibió ahora la gente, no solamente en Nueva York, en New Jersey, con Ericko, sino en todo el país, es la ayuda del gobierno, del incentivo que recibieron donde pudieron resolver. Pero también, recibieron unos 1.200 dólares. Unos 1.200 dólares. Pero también, casi todo el mundo ha recibido lo que es el desempleo. Me parece que ahora en julio iba a terminar, pero casi todo el mundo ha recibido el desempleo. O sea, que la gente que no estaba trabajando tuvo la oportunidad de tener su sueldo, aún sin trabajar y poder resolver. Y se ha visto un pequeño buen movimiento de la gente que sale, que compra. Ahora, lo que no se sabe es qué va a pasar de ahora en adelante, cuando termine ya ese incentivo. Que ya comience a lo trabaja y lo trabaja. Por ejemplo, empresas como esta, Piquení, aunque me dice su perpetuario, Alex Peralta, que ellos continuaron vía delivery, vía las aplicaciones para la gente pedir. Pero, obviamente, cuando entren los empleados, va a ser una carga adicional y la gente está comprando, pero no como antes. O sea, que ahí puede haber un choque fuerte cuando se termine el tema del seguro de desempleo. Y, como le dicen aquí, la colecta. Y ahora que termina, me parece que en este mes de julio, ahora finales. O sea, que puede haber un impacto muy fuerte. Vamos a ver qué va a pasar de aquí a 15 años. Aunque se dice que hay otro incentivo que viene de camino. Ya. O sea, que van a recibir de nuevo. Es decir, que vamos a esperar que este país de oportunidad pueda seguir tratando, entiendo ese país donde la gente viene y puede echar hacia adelante. Bueno, Jackie, esa fue la última pregunta, pero aprovecharse. Yo tengo otra última. Ah, no, bueno, pues, vamos a darte la oportunidad. Jackie, ¿cuál sería tu valoración general? Sabemos que Donald Trump ha sido muy cuestionado sobre el manejo general de la pandemia específicamente en Estados Unidos. Entonces, desde tu óptica, ¿cuál es la percepción respecto a ese mismo tema y específicamente en el caso inmigrante? Bueno, mira, yo, o sea, normalmente no me gusta hacer muchos comentarios de política. Es un tema que da mucho de qué hablar. Sí. Pero sí, hay muchos temas encontrados. Se ha hecho bien, se ha hecho mal. Me parece que hay algunas cosas que se han manejado mal. Sobre todo, por ejemplo, sabemos que esta semana el tema principal es que el presidente nos quiere incluir a los indocumentados, que es el censo. Y de verdad que sabemos que tenemos mucha gente de nuestra que no tiene documentos y eso le puede afectar, porque van a haber menos beneficios. Pero sí, en términos de edad, yo creo que para el presidente Trump, para cualquier otro presidente, le ha tocado una situación sumamente difícil, sumamente difícil. Y vamos a esperar, así como la República Dominicana con elecciones, que este año que se eleccione, el pueblo pueda decir el mejor. Que pueda decidir el mejor, porque esperamos muchos retos. Bueno, la última pregunta ya, para irnos a la última pausa ya. Yo estoy, mira, estamos a 100 grados. Sí, estamos sudando aquí. Así, vea. Ya yo le hice la salvedad de que aquí está el calor. Se ve bonito, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí no estamos derritiendo. Yo me estoy derritiendo ya. Estoy derritiendo. Entonces, con esta mascarilla. Yo creo que la mascarilla mía no transpira mucho. Ah, ok. Esta mascarilla no transpira mucho y es lo que es. Bueno, ya una última pregunta. Sé que tiene una amistad muy cercana con el doctor Talap, quien ha hecho un trabajo formidable aquí en Nueva York con la Fundación Somos. Hablamos un poquito, ya breve, de qué trata esta fundación y qué tanto ayudó en medio de la crisis de salud que hubo con el COVID aquí precisamente en Nueva York. Bueno, mira, el doctor Talap es un dominicano que nos honra con las cosas que hace en Nueva York. Somos, ha hecho un trabajo que ha sido bien aplaudido por el gobernador, por grandes instituciones, que fue de los primeros que pusieron puestos para hacerle la prueba a todo el mundo en el RON. En el área donde hay la mayoría de dominicanos de latinos, repartición de comidas, hicieron un trabajo maravilloso, hicieron un gran monumento de Queens para honrar a las personas que han muerto, a los doctores que han muerto por aquí. Tú lo puedes ver cuando vengas del aeropuerto, si vienes, vas a ver un gran monumento desde arriba, donde sale un médico con la máscara. Y aparte de eso, ahora fue tan exitoso, fue tan exitoso lo que ha hecho Somos, que ahora están en Colorado, haciendo lo mismo. Bueno, estamos viendo imágenes, Jackie, cústame de tu programa, te estás hablando de eso, te estás hablando de un poco de segmento. Y también, no sé si el señor director tiene ahí el material de que te hiciste un programa especial sobre esta fundación Somos y de todo lo que hacen y que nos estás explicando. Sí, bueno, Somos tiene con nosotros apoyándonos mucho tiempo, tiene muchos años, tenemos 15 años trabajando con el doctor Calas. Y definitivamente que los dominicanos, déjame decirte, sobre todo en Washington High, tienen el privilegio de tener esta institución que ha ayudado aquí, Roberto, a nuestros envejecientes, a nuestros niños, a las personas indocumentadas, a las personas necesitadas, a través de cerca de 2.000 médicos que le están dando servicio. Sí, es un trabajo muy admirable que hace esta fundación y qué bueno que un dominicano sea parte de la directiva y que también, independientemente que es una fundación que ayuda, no importa el color, la raza, la descendencia, pero sabemos que tendiendo un latino, los latinos y los dominicanos pues tienen donde ir a refugiarse en caso de necesidad extrema. Así que nosotros de verdad que un saludo al doctor Talas, si está viendo esta transmisión y felicitarlo a él y a todo su equipo. Jackie, pues nosotros contentos, ya no te voy a mortificar más. Yo con el permiso, me voy a quitar un poco, porque me estoy quemando, señores. No, está bien. Ya Roberto me está cuidando. Sí, sí, sí. No, yo tengo la mascarilla puesta. Pero bueno, y déjame felicitar también porque en estudio tienen Isha y Rashó, de Amarilady, que de verdad muy linda, te expresa muy bien. Gracias. También está con nosotros la periodista Raquel Ortega, que hoy está un poquito, tiene migraña y no pudo acompañarnos hoy. Así que Jackie, nosotros contentos, como siempre, saber el aprecio, el cariño y el respeto que tenemos hacia tu familia. Y nada, desearte todo el éxito del mundo y que dentro de lo posible todo vuelva a la normalidad con tu espacio y también con las empresas que independientemente de tu espacio manejas junto a tu esposo. Así que también un saludo reiterado a nuestro amigo José. Muchísimas gracias. Y yo, como siempre, quiero mandar un abrazo a toda mi gente, Lina de San Francisco. Tú sabes que la gente de San Francisco, cuando nos vamos de allí, lo llevamos en el corazón. Sí. Siempre me preguntamos si tú eres de San Francisco. Me encanta, me encanta mi gente. Me siento, cada vez que voy allá, pues, esa alegría. Y desde aquí le mando un beso. Bueno, nosotros vamos a un corte, señor director. Recordarle que estamos aquí transmitiendo en vivo desde Piquenique, en el Alto Manhattan, Nueva York, en la 177 East Broadway. Un restaurante también, un franco-macorizano, donde venden comida saludable. Y usted da su fuerte cita cuando esté por aquí, por la ciudad de Nueva York.